Agradecerle pues nosotros acá la presencia obviamente de Editorial Planeta, que es el sello con que se hizo esta coedición, el sello Ariel puntualmente de Editorial Planeta, y obviamente acá en esta mesa agradecer a Tatiana por tu presencia acá, Jorge Iván obviamente como editor y Alejandro Gaviria que todos conocen ustedes, para que hablen de este concepto pues tan, para mí que fue tan novedoso y tan pues que desconocido a la vez de la palabra de pensamiento reaccionario, que uno tenía pues como una concepción muy, tal vez muy limitada y que con el libro pues obviamente se amplía mucho más y de verdad es un libro muy enriquecedor y bueno, nuevamente gracias por estar acá. Muy buenas noches a todos y todas, muchas gracias por venir, felicitaciones a los autores, a Jorge Iván, a Tania, ¿qué otros coautores tenemos aquí? ¿Cómo se dice? ¿Levanten la mano? Bueno, levanten la mano, levanten la mano. Mauricio, Nicolás, mi hijo. Bueno, abrazo fuerte a todos. Quisiera decir cuatro cosas rápidas antes de empezar nuestra conversación. Este libro deliberadamente intenta ser un rescate, esa fue la primera conversación que tuvimos, Jorge Iván, de coger la historia de las ideas en Colombia y decir, estas han estado por ahí olvidadas y vale la pena traerlas a cuento. Colombia ha reflexionado mucho en su historia las ideas sobre las ideas liberales, sobre otro tipo, pero las ideas reaccionarias no hacían parte de nuestras reflexiones más continuas. Segundo, me parece que leyendo los libros, este libro da como una especie de punto de vista atalaya para mirar no solamente la historia de las ideas en Colombia, sino la historia de los acontecimientos también. Es una perspectiva interesante. Ese último capítulo de Jorge Giraldo que trata de ser un recuento, dice la historia de Colombia puede contarse también como la historia de ciertos episodios reaccionarios, me parece bastante interesante. Lo otro es que ustedes tuvieron suerte, porque este es un libro relevante y urgente en la discusión actual. La vida tiene sus vueltas y hay una coincidencia, ahora lo hablábamos con Jorge Iván, el debate colombiano contemporáneo es un debate sobre la revolución, el reformismo, o las ideas reaccionarias, están todas presentes. Y nuestra charla va a tener dos partes, vamos a hablar un poquito del libro al comienzo, pero vamos a conectar los debates del libro con los debates actuales del país. Yo creo que es una necesidad. Lo otro es que el libro revive algunos autores, algunas voces que vale la pena revivir, y trae a cuento otras. Yo disfruté, ahora lo hablamos con Jorge Iván también, el largo capítulo sobre Nicolás Gómez Dávila. Vamos a hablar de eso un poquito. Pero leyéndolo se me vino a la mente como lo siguiente, si uno quisiera mirar los pensadores colombianos del siglo XX y escoger cinco, ahí tendría que estar Nicolás Gómez Dávila, sin ninguna duda. Yo quiero empezar, Jorge Iván. Jorge Iván, yo lo conocí, dedicado a las políticas públicas. Todavía. En algún momento extravió el camino. Y pasó a la historia del pensamiento. ¿Cuál fue el origen? ¿Cuál fue la idea primigenia? Por allá, Jorge Iván nos brinda un atisbo y nos dice que leyó una revista archipiélago y se conectó con las ideas reaccionarias. ¿Cómo nació el libro y cómo es ese trabajo académico? ¿Cómo fue esta idea original? Bueno, buenas noches a todas, a todos. Gracias por venir. Hay amigos, hay familiares, hay personas que nos hemos conocido a través del debate público en la red X, en fin. A todos y a todas, gracias. Gracias a los autores que están aquí presentes, a Tania, Nicolás, Diego, Mauricio y otros que están en otras ciudades, Jorge Giraldo mismo, Mejía está en Panamá y bueno, en fin. Gracias. Esto es un proyecto colectivo. Nosotros estamos aquí sentados siendo visibles en la primera presentación porque soy uno de los editores, porque Tania es una de las escritoras de capítulo, pero esto es un proyecto colectivo y eso lo quiero rescatar. Que además, quiero usar la palabra rescate, quizás el libro en su parte final, quien logra rescatarlo y llevarlo a final es Diego. La idea es vieja, mía, y ya voy a contar por qué. La idea es vieja, yo había una, no sé si ustedes recuerdan, había una librería muy bonita que quedaba por la 67 con 10 y 11 que vendía unas revistas españolas bellísimas, que vendían, por ejemplo, y entonces llegaba la revista Archipiélago, llevaba una revista que era bellísima, con una edición, no recuerdo cómo era que se llamaba. Y entonces yo iba mucho a esa librería y compraba revistas españolas que acá no llegaban, y una de esas era Archipiélago. Entonces estábamos más o menos finales de la primera década del siglo, donde quizás había toda una discusión alrededor de qué pasaba con el gobierno que estuvo entre el 2000 y el de 2010, el 2012 y el 2010, el gobierno de Álvaro Uribe, que quizás trajo a la discusión pública unos temas de los que no se hablaba. Y mucha gente que quizás en principio se sentía representada en ser de derecha, nunca tuvieron quizás la posibilidad de verse reflejadas en un gobierno que algunos podrían considerar, y yo creo que así lo era, un gobierno de derecha. Entonces pusieron en la discusión una cantidad de temas, yo recuerdo que lo hacía, ya no lo hago tanto, me levantaba en la mañana un poco a escuchar la radio y escuchaba a Fernando Londoño. Y Fernando Londoño tenía una retórica muy leoparda, muy caldense, muy manizalita, incendiaria, que decía que la constitución del 91 estaba manchada de sangre, y que alrededor de la constitución del 91 nos pasaron cosas terribles. Yo de alguna manera soy del movimiento de la séptima papeleta, y yo no me sentía representado en eso. Yo decía, pero ¿cómo hacía una constitución teñida de sangre si la constitución del 91 fue uno de los momentos de lucidez que tuvo la sociedad colombiana en mucho tiempo? Se hizo pluralismo democrático, en fin. Y entonces me interesé por, viendo la revista Archipiélago, por la palabra reacción. Y entonces empecé a investigar, a buscar ya por internet, bibliotecas. La revista es de 2003. Sí, pero aquí llegaban tardísimo. Sí. Sí, bueno. Y entonces empecé a interesarme por la palabra reacción y empecé a buscar, e inevitablemente uno pone reacción Colombia y le sale Nicolás Gómez Dávila. Entonces empecé a leer ese texto que él publicó en la revista de Antioquia, donde dice yo soy el auténtico reaccionario. Son cuatro páginas de un manifiesto en donde él dice yo soy el verdadero reaccionario. Y dice una cantidad de cosas que me encontré un aroma a autores que yo venía leyendo desordenadamente. Vi un aroma nichiano y después me encontré que autores italianos que han investigado a Nicolás Gómez Dávila evidentemente asocian a Nietzsche con Gómez Dávila, sobre todo por el estilo de escritura, los aforismos. Pequeñas notas, sí, los aforismos que aquí llamaban los escolios. Y bueno, entonces hubo una primera en estos días de la Montadiego, las notas originales de ese proyecto. ¿De qué año? Eso es del año... 2019, o sea, pre-pandemia. Sí, como por ahí. Y entonces habíamos buscado inicialmente a unos autores que con ellos no funcionó y logramos convencer. Entonces busqué a Diego, aunque las notas son de un poquito antes. Y busqué a Diego y le dije a Diego, mire, esto es lo que hay. Me dijo Diego, me gusta. Y entonces empezamos a contactar gente por correo a todos estos. Los convencimos, a Mauricio, a usted le interesa este tema. Y empezamos a trabajar, lo inscribimos. Cada... entre parejas se intercambiaban los capítulos. Tania le dio el de Natalia y Natalia el de Tania. Yo leí el de Mauricio. Y así nos intercambiamos. Sale el proyecto y queda escrito para la universidad. Iba a salir solo por la universidad externa. Da la casualidad que nos encontramos en un evento en la universidad con la gente de Planeta, con Diego, que estaba ese día estrenando cargo. No, hace un año y medio. Editor de no ficción de Planeta. Editor de no ficción de Planeta. Y entonces le dije, Diego, tengo este proyecto, ¿qué es esto? La ventaja es que ya está escrito. Le doy mi correo, escríbamelo. Y me lo mandé. Él se lo dio a un lector. Y el lector, el editor, Gustavo Patiño, ¿cierto? Le dijo, ese libro puede funcionar. Por supuesto que hay que mejorarlo, arreglarlo, que quede mejor escrito, un poquito comercial. Nos pusimos a sacarlo. Y aquí está. Contra la revolución. Discutimos mucho sobre el título. Sobre eso podemos dar un debate interesante. Y se aclara, no es una diatriba contra las ideas reaccionarias. Y lo se dice claramente en la contraportada. Es un rescate de las ideas reaccionarias para pensarnos como nación. A través de las ideas conservadoras nos hemos mirado mucho. A través de las ideas liberales también. Incluso a través de las ideas socialistas. Los textos de Molina y demás. Pero no hay una mirada desde las historias de las ideas para el pensamiento reaccionario. Y esa era un poco la apuesta del libro. Gracias, Jorge Iván. Jorge Iván es el prologuista quien escribe una larga introducción. Y justifica el libro. Y yo leyendo la introducción empecé a encontrar palabras como las siguientes. Se dice, este pensamiento reaccionario en Colombia y en el mundo es fragmentario. Es a veces elusivo el concepto. No ha tenido mucha trascendencia histórica. O sea, en pocos episodios se ha insertado, por ejemplo, en cambios institucionales. Yo quisiera, Tania, antes de entrar en aspectos particulares, tu reflexión sobre ese concepto, sobre esa categoría de pensamiento reaccionario. Pues sí, ahí básicamente, gracias por la pregunta. Primero quiero agradecer como específicamente a la Universidad de Externado y a Ariel esta oportunidad tan bonita de sacar la academia, de llevarla a otros lugares y de permitirnos también conversar y dar nuevas luces también y nuevas preguntas a lo que vivimos. Pues yo creo que el estudio preliminar que ustedes se van a encontrar de Jorge Iván es bien ilustrativo. Lo mismo el texto final de Jorge Giraldo. Creo que es muy importante para poder dar cierre y muestra además la cohesión de la obra. Yo creo que algo que es muy interesante acá es pensarse cómo a veces nosotros simplemente creemos en estos falsos dilemas o estas falsas polarizaciones entre la izquierda y la derecha y no entendemos el espectro político que existe dentro de las derechas, dentro de las izquierdas. Y acá lo reaccionario entra como una categoría muy interesante que nos permite iluminar, si se quiere, el pensamiento político tanto en la historia como en nuestros tiempos contemporáneos. Creo que acá es muy interesante pensarse en este pensamiento reaccionario como una sombrilla inexplorada, como una especie de lugar, como una especie de espacio. Y entonces bajo esta misma lógica desafiar mitos, la creencia de que hay, no sé, paralelismo entre lo conservador y lo reaccionario. De hecho, yo creo que Jorge Iván se da una pelea con eso bien grande para demostrar que el reaccionario puede ser de derecha o de izquierda. Jorge Giraldo lo dice al final, dice usted puede ser muy progresista y lo puede evitar un reaccionario. ¿Cierto? A todos nos habita dentro de nosotros un pequeño reaccionario. Casi que yo veía tu invitación hoy en X y yo decía, no, en la escala del 1 al 10, ¿qué tan reaccionario te sientes hoy? ¿Cierto? Además a propósito de los vientos constituyentes y demás, como que usted mismo se lea. Porque sin lugar a dudas y básicamente bajo esa misma égida, los reaccionarios son antimodernos, son antiliberales, nacen bajo el concepto mismo de revolución, se transforman en el tiempo. A mí me gusta mucho esta idea, Jorge Iván, que tú tienes de no hablar únicamente de reaccionarios, sino de las sensibilidades reaccionarias, que me parece muy bonito. También una invitación tremenda a pensarse los proyectos políticos y a tomárselos en serio. Una idea maravillosa, por ejemplo, que siempre hemos cargado, y es, voy a decirlo así, además que los colombianos somos bien copiones, y entonces resulta que ni nuestra reacción es auténtica. Lo que viene acá a desafiar además también el estudio preliminar y los capítulos es que nuestras sensibilidades reaccionarias son bien particulares. En pocas palabras, y además de eso, trayendo a Jaramillo Uribe, la idea es que para nosotros, claro, hubo referentes europeos, había como una inspiración literaria, si se quiere, ¿cierto? Pero más allá de eso, no hay una copia ideológica, sino unos proyectos bien interesantes que hacen que cada uno de estos capítulos sean apasionantes. De hecho, yo lo que me preguntaba cuando leía el libro ya como un todo era exactamente qué tipo de reaccionaria me habita, ¿sí? Y además de eso, yo creo que el libro rompe también con algo, ¿no? Y es la masculinidad reaccionaria, porque también nos muestra a las mujeres reaccionarias, ¿no? Las porfias bogotanas en este capítulo maravilloso de Natalia León, ¿no? Esta famosa, mejor dicho, si uno siempre está acostumbrado a escuchar al auténtico reaccionario Nicolás Gómez Dávila, pues acá nos van a mostrar una Emilia Pardo diciendo que es indiscutiblemente reaccionaria, ¿no? Y participando además en el golpe de Estado de López, que va a ser tan interesante. Entonces yo creo que la invitación no es otra, lo dice el estudio preliminar, no estamos atentando contra los reaccionarios, no es un manifiesto, sino para pensárnoslos en el tiempo. Marx y Engels, tú lo traes en el estudio preliminar, decía los reaccionarios son aquellos que quieren detener la rueda del tiempo, la rueda de la historia, ¿cierto? Y yo creo que eso nos sigue interpelando, porque existen proyectos políticos vigentes desde diferentes lugares que quieren detener la rueda del tiempo. Entonces, pues yo creo que como categoría hay una complejidad tremenda, déjense cautivar por cada uno de los capítulos de verdad y por cada una de las apuestas para poder entender y darle la oportunidad a esta categoría también de llenarse de contenidos. Contenidos que pueden ser interesantes, que nos pueden interpelar y que nos pueden contribuir también desde el pasado a entender el presente. Voy a confesar mi sensibilidad reaccionaria de dónde viene. Viene tal vez de cierto existencialismo, eso de detener el tiempo. Detén el paso, pues ya se esquiva, decía Antonio Machado. Y de cierta crítica a la modernidad. Incluso yo escribí un librito sobre Aldous Huxley, él es un reaccionario. Un mundo feliz en el fondo es una crítica del presente. Y yo tengo esa sensibilidad reaccionaria, cierta tendencia o cierto instinto de ser crítico de la modernidad. ¿Cuál es la suya, Uribe? Coja el micrófono, hermano. Sí, el aporte de sensibilidad reaccionaria la hace el filósofo del libro, que no está acá con nosotros, está en Santa Marta, que es José Daniel Parra. Y en el estudio introductorio hay un pie de página, que es un correo que él me envía y yo lo pongo como pie de página. Muy bonito. En estos tiempos es una maravilla. Y él se inspiró explicando la diferencia entre sensibilidad reaccionaria, retórica reaccionaria. Porque, por ejemplo, Albert Hirschman, un autor muy cercano a sus afectos, la primera traducción del libro era la retórica reaccionaria, ¿cierto? El libro de Hirschman. No, él tuvo una primera traducción, incluso en la edición francesa se llama Retórica de la Intransigencia. De la Intransigencia, ok. Es la edición inglesa donde es la retórica de la reacción. Se traduce así. Él siempre, como que a veces le gustaba un título y a veces el otro. No le gustaba hablar de intransigencia o reacción. Ok. Entonces, la palabra sensibilidad reaccionaria… No, es que estoy mirando cuál es mi sensibilidad reaccionaria. No la percibo de entrada a flor de piel. Puede ser que… Está reprimida, diría un poidiano. Puede ser que está reprimida, pero hasta ahora no… No digo que no la tenga, pero por ahí… Si en desarrollo de la charla la reconozco. Pero ese tema de la sensibilidad es muy interesante porque aquí viene algo que es para los historiadores. Algo que yo aprendí. Yo no tengo formación historiador, soy abogado. Y en Colombia la ventaja es que los abogados podemos hacer muchas cosas. Hasta libros de filosofía y de historia. Y es el tema de las historias, las ideas. Tiene un hilo conductor y es cómo nacen las ideas y cómo llegan a otras culturas y germinan nuevas ideas que se pueden funcionar. Entonces, uno puede tener un hilo conductor. Por ejemplo, en Colombia, sobre las ideas liberales. Incluso sobre las ideas conservadoras. Pero el hilo conductor sobre las ideas reaccionarias en Colombia es muy difícil de reconstruir. Diego lo intenta, por ejemplo, con el capítulo de los Arboleda que leyeron a los reaccionarios. María Cristina Conforti, que no nos pudo acompañar, profesora historiadora de la Javeriana, lo trata de encontrar en Caro. Y el profesor Villar Borda tiene un libro que es de edición del Esternado que dice que estos reaccionarios sí se dejaron influir por los europeos. Mi punto de vista, y yo lo defiendo ahí en la historiatoria para decirlo de una manera sencilla, los reaccionarios nuestros no necesitaron de los reaccionarios europeos. O sea, fueron reaccionarios por sí mismos. Quizás porque toda persona, y es que, ¿de dónde viene la palabra reacción? Viene de la ley de la termodinámica, de que toda acción tiene su reacción, y eso lo cuenta muy bien Albert Hirschman. Y viene de ahí, el primero que lo usa políticamente con un tono peyorativo es Benjamin Constant, que le dice a los que se oponían a la Revolución Francesa, sí, se están presentando excesos y todo lo demás, pero ustedes se oponen a que haya progreso. Ustedes se oponen a muchas de las, oídos lo diríamos, de todos los temas que están en la agenda revolucionaria, ustedes se oponen de eso. Y Benjamin Constant empieza a usarlo con sentido peyorativo. Entonces, si buscamos en Colombia, y estoy de acuerdo con Giraldo, nosotros tenemos momentos reaccionarios. Y el libro un poco lo muestra así. Hubo un momento reaccionario en la independencia. Habían criollos que no se querían independizar, por ejemplo. A mediados del siglo, los arboleda en la época, toda la discusión acerca de la esclavitud. Giraldo menciona también la constitución bolivariana como un momento reaccionario. ¿O podría interpretarse de esa manera? En el siglo XX tenemos quizá la reacción a la República Liberal, que es el capítulo del que se ocupa Tania directamente, y el rol de la Iglesia Católica. Y para que lo pensemos hacia el futuro, el último momento al que hubo una reacción importante, y que incluso se está dando, y ya está ahí siempre madurando, es a la constitución del 91. Pero no se me adelanta. No se me adelanta. Tania, los dos están de acuerdo en un tema interesante, y es que las ideas reaccionarias en Colombia fueron cosecha local, lo vamos a decir así. O sea, tuvimos en parte, porque las ideas liberales no podría decir, ese hilo entre Europa y como llegaron aquí, estaba ahí. Claro, Nariño traduce los derechos del hombre, Thomas Paine, y llegan aquí esos autores, se leía Montesquieu, pero aquí no se leía Demestre. Y todo el episodio de la querella ventamista y todo eso, ahí está. Pero también con agencias, resistencias, transformaciones, sin trasplantes irreflexivos, es decir, lo que pasa es que están más estudiados, ¿cierto? que el pensamiento reaccionario. Yo quiero, Tania, ir a tu capítulo donde está la religión católica como parte de esta historia, y que tú nos hables un poquitico de eso. Bueno, pues yo les cuento que, ya que hablabas de este episodio, cómo empezaron a llamar autores cuando el libro como que estaba ahí en Idea Quieto, pues a mí, yo estaba en Manizales en un evento y a mí me reclutó Nicolás, que está ahí también, que es otro de nuestros autores, y recuerdo que Nicolás Figueroa me dijo algo así, como tú, ¿qué piensas de los reaccionarios? Y bueno, ¿tú qué sabes? ¿Sabes algo de la iglesia católica? Y como que me hizo como una suerte de entrevista, y yo pues comencé a echarle el rollo de lo que sabía, y parte de mi periodo en el tiempo, digamos, que yo tengo una obsesión con el Frente Nacional, si me conocen, con la producción también de las paces en Colombia y de las violencias, y yo lo único que tenía en ese momento era la convención conservadora, ese momento donde están discutiendo qué va a pasar, recuerden ustedes, Gabriel Turbay, Gaitán, pero al país, en la convención conservadora encuentro en una fuente primaria esta expresión, al país hay que destorcerlo, ¿cierto? Hay que reencausarlo. Y ahí el título del capítulo. El título del capítulo es la cruzada por la destorcida, ¿no? Y además de eso está cruzada en dos sentidos, no sólo como empresa, no sólo como objetivo, sino también que hace alusión pues a esta idea de guerra religiosa por recuperar los lugares santos, ¿no? al país hay que destorcerlo, y vemos a una iglesia católica que no sólo está en el púlpito, sino que dentro de sus categorías eclesiásticas, dentro de su margen eclesiástico, pues tiene personas con sensibilidades reaccionarias que están luchándose la destorcida del país. Yo quiero leerles un pedacito de esta renga que está saliendo en la convención conservadora del 46. Esto tiene que ver con la destorcida. Página. 370. Espíritu de Bolívar, vivifícanos. Sangre de Torre, redímenos. Brújula de Núñez, orientanos. Sutileza de Holguín, agudízanos. Numen de Arboleda, inspíranos. Cerebro de Caro, alúmbranos. Sabiduría de Suárez, aquilátanos. Conciencia de Concha, equilíbranos. Dinamismo de Ospina, impúlzanos. Verbo de Valencia, enciéndenos. Carácter de Laureano Gómez, condúcenos a la victoria. Ahí hay un catálogo de reaccionarios. ¿Dónde salió eso, Tania? En la convención nacional del partido conservador. Ellos estaban ya en este momento decidiendo si le iban a copiar a Lleras Camargo del 45 sobre este frente civil, que es el antecedente, el frente nacional. Pero es una historia de las ideas conservadoras escrita de esa manera. Pero tiene que ver entonces cómo huele al pensamiento reaccionario, cómo es una construcción. Yo creo que hacemos mal cuando pensamos en las ideas políticas y caracterizamos sobre ellas proyectamos al famoso hombre de paja. No nos tomamos en serio los proyectos políticos. Y ciertamente acá hay toda una batalla política en la distorcida. Lo que trato de mostrar también en el capítulo es cómo van a usar las mismas armas que el enemigo interno por excelencia del país, el comunismo. Entonces, si existen sindicatos que se están formando, van a montar sindicatos católicos. A las mujeres las van a llamar a las filas del feminismo católico. Y si las universidades públicas comunistas están dando muchos problemas, van a abrir las privadas católicas. Es decir, hay una estrategia militante y hay una lectura que la iglesia católica desde sus sensibilidades reaccionarias con algunos jerarcas en la iglesia están leyendo y respetando al comunismo, pero también el comunismo le tiene mucho miedo a la iglesia. Y lo cito acá con fuentes primarias porque el tema es que en Colombia el campesino no era ni liberal ni conservador, era católico, apostólico y romano. Y yo creo que acá el derecho nos muestra, esta historia del derecho nos muestra esta lucha también por definir el derecho y por distribuir el poder. Una lucha de la iglesia por recuperar el poder ejecutivo pero también por recuperar lugares en el poder legislativo y asegurar posiciones y potestades que había perdido lógicamente después del escenario del concordato cuando llega la república liberal. Entonces acá hay una invitación muy interesante no a ver a la iglesia como un proyecto monolítico, yo creo que la iglesia es un lugar tremendamente interesante para explorar las sensibilidades reaccionarias y yo creo, lo digo en el libro para explorar por qué en este país, creo que es una pista para explorar por qué en este país tenemos esta tendencia a asociar pensamiento de izquierda con pensamiento progresista o social y también a satanizarlo, ¿cierto? A condenarlo. Y bueno, acá hay toda una estrategia para que veamos al liberalismo, lo dice uno de nuestros fuentes consultadas, uno de estos reaccionarios, como Lenin inclinado sobre la república. Es decir, hubo toda una estrategia para que la república liberal se viese también como una estrategia de izquierda. Voy a volver un poquito atrás en el tiempo, Jorge Iván. Y yo quiero que nos hables un poco del autor de esa primera parte del libro, de tu introducción y es Donoso Cortés, de su influencia y de las ramificaciones de su pensamiento y lo que encontraste. Hay ahí una fuente de investigación muy interesante porque yo creo que de todos los autores reaccionarios europeos, el que más llegó a Colombia con sus ideas fue José Donoso Cortés. E incluso la tesis de algunos autores, Mar Lila y incluso el propio Berlín dicen que por Donoso Cortés es que los reaccionarios llegan al pensamiento de Carlos Schmitt. Carlos Schmitt, sí, me parece muy interesante. Por ahí llegan a Carlos Schmitt. Mi interpretación es que yo creo que es una sobreinterpretación, pero Carlos Schmitt fue muy admirador de Donoso Cortés y además el tema de Donoso Cortés es muy interesante. él era un liberal a principios del siglo del siglo diecinueve, no dieciocho y estuvo en la Constitución de Cádiz que era conocida como una Constitución liberal, pero a medida que va empezando el fantasma que recorría Europa del que hablaba Marce en el Manifiesto Comunista Donoso se asusta, él es miembro de las cortes españolas y empieza a cambiar completamente su discurso y a decir el verdadero enemigo no solo de España sino de Europa y en ese sentido era un visionario es las ideas socialistas porque ya estaban ya había pasado por ejemplo él tiene un discurso que es muy interesante se llama el discurso de la dictadura donde él defiende la dictadura para defender en un momento determinado el orden social ya había pasado la comuna de París y él había tomado nota de la comuna de París y tiene la visión de decir tienen cosas difíciles para la segunda parte del siglo y muchos autores Mar Lila por ejemplo en Estados Unidos y un poco Isaia Berling dicen que la obra de Carl Smith de alguna manera tiene que ver con Donoso Cortés sería muy interesante para los historiadores que reconstruyeran con mucho más cuidado ese hilo conductor entre la obra de Donoso Cortés y los reaccionarios nuestros y especialmente pues Caro y un poco Los Leopardos porque Los Leopardos bebían más era de Mahorra de Mahorra ¿cierto? pero sí es más si tuviera que escoger uno de esos autores reaccionarios en términos de su obra política y en términos de su clarividencia yo me quedo con Donoso Cortés más que con los franceses eso no te ve ahí está el discurso en la página 38 lee la primera parte que es muy interesante esta partecita si la puedes correcto así señores la cuestión como he dicho antes no está entre la libertad y la dictadura si estuviera entre la libertad y la dictadura yo votaría por la libertad como todos los que nos sentamos aquí pero la cuestión es esta y concluyo se trata de escoger entre la dictadura de la insurrección y la dictadura del gobierno puesto en este caso yo escojo la dictadura del gobierno como menos pesada y menos afrentosa se trata de escoger entre la dictadura que viene de abajo y la dictadura que viene de arriba yo escojo la que viene de arriba porque viene de regiones más limpias y serenas se trata de escoger por último entre la dictadura del puñal y la dictadura del sable yo escojo la dictadura del sable porque es más noble yo creo que es un excelente párrafo de resumen de pensamiento reaccionario más noble los reaccionarios tenían dentro de su sensibilidad los reaccionarios y en eso si se aparecían los Arboleda y Caro y los Leopardos una afinidad que yo la podría denominar aristocrática y Gómez Dávila refleja un poco eso digamos el reaccionario tiene esa connotación que en la obra de Gómez Dávila creo que Juan Fernando Mejía lo muestra muy bien ayer cuando estaba tratando de hacer algunas notas para esta presentación yo dije una definición que me surgió leyéndola fue reaccionario un nostálgico radicalizado algo hay de eso en algunos Nicolás Gómez Dávila ese nostálgico radicalizado a veces también es un poeta melancólico que me parece interesante y ahí es donde me conecto yo con esa sensibilidad reaccionaria pues Berlín tiene todo un trabajo sobre el romanticismo europeo que él dice que es la forma más literaria del pensamiento reaccionario toda su tesis del romanticismo alemán por ejemplo es una expresión reaccionaria en literatura Juan Fernando Mejía que no nos acompaña está en Panamá hace cuando presenta Nicolás Gómez Dávila él dice tenía nostalgia por otro mundo otro mundo donde la religión católica jugaba un papel importante unas sociedades jerarquizadas unos nexos sociales bien definidos concretos y consolidados y viene esta hegemonía burguesa y el ser humano se ve expulsado y tiene que habitar él lo llama un nuevo ambiente cósmico me pareció interesante decirlo así un nuevo ambiente cósmico que siempre va a ser difícil esa sensibilidad cósmica es la de un poeta Tania has leído a Gómez Dávila tus ideas al respecto pues me gusta mucho la idea como el libro lo trae porque yo también me cautivo mucho por la literatura y a mí me gusta mucho digamos todo su trabajo me gustan los aporismos me cautivan más en Benjamin que en él por supuesto pero creo que vienen con mucha fuerza y creo que valía la pena también ubicarlo dentro de estas categorías de análisis también de pensamiento ¿cierto? ¿y por qué? ¿cuál es este tema de la... o sea ¿por qué defenderse como ese auténtico reaccionario? ¿cierto? ¿qué significa ser combativo? ¿cuál es la mirada combativa? ¿cierto? ¿qué significa de una u otra manera tener una retórica incendiaria? defender ¿no? ir contra mejor dicho contra todo lo que sea necesario para frenar la revolución para frenar la reforma y creo pues en ese sentido y yo creo que es el capítulo que más lo interpela a uno insisto porque de la mano además de esa idea de frenar de regresar a este otro lugar pues a nosotros siempre yo me defino siempre como una nostálgica entonces en ese punto cuando llego acá dije Dios mío ¿cierto? yo pues también ¿cuál es la reaccionaria insisto que me habita? y sin lugar a dudas creo que todos tenemos esta tendencia pero creo que el libro lo hace bien en decirnos no toda nostalgia va de la mano del pensamiento reaccionario ¿cierto? nosotros en general nos habitan las nostalgias frente al cambio en general extrañamos digamos valores del pasado yo soy una romántica de la educación y en este momento pues me siento tremendamente frustrada con ChatGPT y la escritura quizá entiendo no sé a Platón frente a no la escritura contra la memoria y ahora yo digo ChatGPT la escritura y la memoria ¿sí? y sin lugar a dudas la sensibilidad reaccionaria mi sensibilidad contra ChatGPT exacto tal cual mi sensibilidad reaccionaria y que se nos está perdiendo en el tiempo el tomarnos el tiempo ¿cierto? por lo menos de producir estos libros sí de leer largo de sentarnos a pensar en obras como estas aún en medio de la lluvia versus la información acabo de encontrar una conducta reaccionaria en mí pero no sé si sea una sensibilidad por Dios se hizo la luz nunca en mi vida he pedido un Uber nunca en mi vida he pedido un Rappi ni una cosa de esas por eso voy al supermercado y paro taxi en la calle nunca he pedido un Uber en mi vida todos tenemos nuestra forma de luchar contra el paso del tiempo la felicidad solo existe en la nostalgia dice Fernando Vallejo y yo le decía ahora a Jorge Juan que dos de los escritores colombianos más importantes del siglo XX Álvaro Mutis y Fernando Vallejo son reaccionarios en sus ideas políticas y en su idea del mundo tremendamente reaccionarios Álvaro Mutis decía que nos hubiera ido mejor si hubiéramos sido una monarquía por ejemplo gustaba la monarquía él quiso haber nacido en Bizancio y en otra época y odiaba la modernidad de alguna u otra manera yo creo que ya podemos conectarnos con esta época y volver Jorge Ivana a la idea que es vosaste ahora de el pensamiento reaccionario en este momento en los debates actuales y la idea de la constitución del 91 y sus anticuerpos que salen por varios lados de acuerdo mantengamos creo que la idea es que un poco lo plantea Jorge en su el libro termina el libro termina así ahora diciendo una muy buena frase de Jorge Giraldo al final uno puede leer la historia de Colombia como episodios de progreso a los cuales les corresponde episodios reaccionarios por supuesto que si un historiador hace una lectura mucho más fina década por década de nuestra historia va a encontrar que por ejemplo toda la reacción a la revolución de los artesanos de Melo es un momento de progreso de soberanía popular y de reacción uno podría encontrar eso y entonces bajo esa idea ¿cuál es la tiene ahí la frase la frase impresionante porque parece escrita de una columna publicada ayer en los diarios colombianos no han faltado iniciativas que insinúen la posibilidad de articular esta oposición alrededor de un nuevo proceso constituyente aunque lo más probable es que se canalicen por vía institucional mediante el control del ejecutivo o una reconfiguración reaccionaria de cortes siguiendo el ejemplo estadounidense es un poco la idea de que un proceso constituyente podría generar una reacción y volvernos a necesario antes de la constitución de acuerdo la idea de que los procesos constituyentes pueden ser regresivos bueno y yo creo que el libro maravilloso de Hernando Valencia Villa Cartas de Batalla nos muestra eso claramente en el siglo XIX a cada guerra que le venía una constitución venía la reacción o bien sea del partido liberal o bien sea del partido conservador ese texto de Hernando Valencia es maravilloso entonces si nos mantenemos esa idea de que la historia de Colombia puede ser de momentos de progreso y momentos de reaccionario yo me quedo con que la constitución del 91 y todo el momento constituyente que hubo allí fue un momento de progreso para la sociedad colombiana progreso constitucional el doctor Sierra que nos acompaña hoy lo pudo vivir directamente en su trabajo de un gran progreso constitucional se abren los derechos se ingresan al espacio político minorías que antes habían estado excluidas las minorías étnicas las minorías afro las mujeres los jóvenes los campesinos hace poco apenas se aprobó la declaración y yo creo que eso fue muy importante porque Colombia se vio en su pluralidad uno diría que la constitución de 1886 impidió que Colombia se viera en su pluralidad y la constitución del 91 permitió eso y hay gente que resiste eso hay gente que resiste incluso resiste el procedimiento constitucional que llevó a que la corte suprema de justicia en ese momento declarara válido que se contara la séptima papeleta y que permitiera la convocatoria de una asamblea nacional constituyente hay gente que resiste incluso personas liberales que resisten que ese procedimiento fue contra la constitución entonces una forma de ver la sensibilidad reaccionaria hoy es ver muchos de los avances que ha habido con la constitución 91 empieza a ubicar digamos esa sensibilidad reaccionaria entonces no sé por ejemplo los derechos de las personas LGTBI hay gente que le ofende profundamente que las personas LGTBI sean tratadas en igualdad de derechos el avance por ejemplo de las mujeres en temas de interrupción del embarazo y todos sus derechos el tema de los derechos de los campesinos el tema del reconocimiento de los pueblos indígenas pues uno de los que ayer se metió al debate lleva luchando toda la vida por acabar con la consulta previa de las comunidades indígenas pero lleva toda su vida política hace muchos años como un freno al desarrollo es percibido claro lo percibe entonces ahí creo que tenemos este libro puede dar pistas para que siga la exploración siga el debate siga la reflexión bueno frente a la constitución del 91 por un lado quienes reaccionan a los avances ahí pero y esto creo que como lo conversamos ahora lo podemos tomar más adelante que pasa quienes reaccionan contra un gobierno de izquierda porque no se nos olvide que uno puede hacer muchas maromas discursivas pero formalmente en un primer gobierno de izquierda que tiene Colombia por lo menos en los últimos 150 años pues es este y mucha gente reacciona frente a eso ahora la reacción frente al gobierno de izquierda es distinta y ahí nos entramos en la discusión de cómo no toda persona que reacciona ante la presencia de un gobierno de izquierda es reaccionario porque puede haber gobiernos de izquierda regresivos en un momento determinado entonces por ejemplo en Ecuador tuvieron a Rafael Correa que en términos económicos a Ecuador le fue relativamente bien entre sumas y restas pero por ejemplo hubo retrocesos en interrupción del embarazo en eutanasia en derechos de personas LGTBI entonces uno diría frente a ese tema ese gobierno de izquierda fue regresivo y reaccionario y era muy intemperante con las comunidades indígenas también me tocó incluso verlo en acción yo les confieso que yo soy optimista en el sentido de que las ganancias en apertura política en los derechos económicos sociales y culturales y en esas historias plurales en eso reconocernos en lo que somos en nuestra diversidad yo creo que eso ya no tiene reverso va a haber conatos aquí y allá va a haber intentos pero yo soy más optimista ahora decíamos con Tania yo sí veo en jóvenes hoy cierta reacción en contra tal vez de los excesos de las políticas identitarias y cosas de esas y de lo que uno podría llamar cito una frase de John Stuart la extorsión social de las mayorías con lo políticamente correcto la gente se está cansando de eso los jóvenes un poquito pero es un tema más encapsulado ¿tú qué piensas Tania? optimista yo creo que hay que estudiarse y tomarse muy en serio a los reaccionarios contemporáneos digamos pienso por ejemplo en esta no sé Argentina entonces la inflación es la más alta en la historia pero resulta que la primera medida que vamos a adoptar sin lugar a dudas es acabar con la ideología de género y el lenguaje incluyente y bajo esa misma idea a mí me preocupa yo lo hablaba con un cafecito y yo decía a mí me preocupan los reaccionarios agazapados disfrazados con un poco la carnet un poco de la derecha clásica incluso derecha de centro pero con un odio profundo a las transformaciones que también la modernidad trajo consigo pero también esas nuevas olas que incluso traen también el reconocimiento de los derechos económicos sociales y culturales y los nuevos proyectos a ver yo quisiera decir varias cosas uno pudiera hacer también o tener sensibilidad reaccionaria frente al proyecto político del 91 y en ocasiones puede meter al proyecto político del 91 como en un museo en una cajita y no dejar que nadie lo toque yo le digo a mis estudiantes el proyecto político del 91 es más que las páginas de esa constitución son 33 años de historias 33 años de luchas de personas que se han ido reconociendo en el texto constitucional a partir de numerosas batallas una tras otra va más allá de las páginas y más allá de los artículos entonces a la pregunta de si necesitamos mayor inclusión en el proyecto político la respuesta es sí cuatro mujeres participaron en esa asamblea nacional constituyente ahora bien cambiémoslo todo empecemos de cero empecemos de nuevo hasta a mí se me activa la sensibilidad fraccionaria ¿cierto? porque vuelve y juega es como esta necesidad de pensarnos y de tomarnos en serio los proyectos políticos tres en el libro pues imagínate claro y bajo esta idea siento yo que vale la pena mejor dicho creo que ahorita la revolución está en tomarse el tiempo la revolución es la revolución de la lentitud ¿cierto? es la revolución del libro en tiempos de los textos rápidos del TikTok que hace esto y te lo explica en 30 segundos mientras te alistas conmigo ¿cierto? creo que esa es como la revolución que podemos iniciar Nancy Fraser lo denunciaba yo te digo uno tiene que tener mucho cuidado con reconocer sin redistribuir porque cuando uno reconoce sin redistribuir deja lastigo ¿cierto? entonces y genera resentimiento uno de los sentimientos preferidos de los reaccionarios el resentimiento porque con el resentimiento se trabaja ¿cierto? esto es acá mejor dicho el escenario donde exacerbamos además y dejamos que el miedo mande ¿cierto? la monarquía del miedo ¿sí? bajo esa misma idea entonces la gente está cansada de escuchar que las mujeres sufren ¿no? mis estudiantes dicen ya por favor dejen de decir que las mujeres sufren ya no más ya basta ya lo sabemos si no nos cabe un artículo más en el código penal tenemos leyes de mujeres contra las violencias ¿sí? en efecto nos nombran y nos nombran el problema es que nos seguimos muriendo el problema es que seguimos durmiendo con los victimarios en casa cuando nos pensamos esto decimos pilas porque no es solo nombrar ¿cierto? yo digo las constituciones a veces están llenas de escenarios mientras afuera se viven las injusticias de reconocimientos mientras afuera se viven las injusticias ahora en Estados Unidos hay una nueva reedición de la tensión reaccionario progresismo y es todo lo relacionado con las identidades y la llamada cultura WOC si hay una reacción muy fuerte sobre todo en las universidades contra esto que llaman la cultura WOC es lo de las identidades y empieza uno ya a leer autores que dicen que quienes reaccionan a frente a ese tema ya pueden empezar a ser considerados reaccionarios en ese momento en ese punto está el debate en algunas en Estados Unidos en algunas universidades el problema es que eso le ha abierto un espacio político muy grande a esas tendencias del partido republicano que son ya antidemocráticas también que son claramente reaccionarios en esos dos sentidos no solamente la crítica a algunos excesos de esas políticas identitarias y demás sino ya claramente antidemocráticas pero sabe que hay un rasgo en los reaccionarios desde el momento en que uno empieza a leerlos desde de mestre hasta el último inclusive en los colombianos son antidemocráticos ese sí es un rasgo típico del reaccionario ser antidemocrático temele a la democracia yo quisiera traer ahora a Albert Heisman en la discusión que hay una historia interesante de coincidencias él vivió en Colombia llegó aquí en el año 1949 con Lochin Kerry no se entendieron él nunca fue un tecnócrata fue más un filósofo pero tiene él mismo tiene sensibilidad de reaccionar esto cuando uno lee este libro sobre el desarrollo económico él tiene algo de panglosiano él va y habla con la gente y habla con todo el mundo y dice todo esto es tan complejo y estas interacciones son tan difíciles y han tomado tanto tiempo que me ha miedo cambiarlas tenía algo de eso y yo creo que cuando él escribe ese libro de retórica de la reacción yo después de lo que le había leído él estaba tratando de luchar contra sí mismo de alguna manera y decir yo no puedo caer en estas ideas y cuando habla de la futilidad y habla de que los cambios pueden llevar a consiguiente consecuencias indecidadas e imprevistas y su crítica es un poco más enfocada cuando él habla de la reacción está hablando quizás de tu otro mundo Jorge Iván de las políticas públicas ya está más asociado a los debates más concretos y prácticos de quienes tratan de cambiar parcelas de la realidad no incluso es un tema que es mucho más cercano a Alejandro que a mí y es un tema que es el cambio social ¿sí? ¿cómo abordamos el cambio social? y entonces uno podría decirlo lo vamos a abordar de una manera revolucionaria y disruptiva y esa nos pone un escenario lo vamos vamos a impedir el cambio entonces quizás esa sería una mirada reaccionaria o vamos a hacer el cambio gradualmente de acuerdo con la cultura y las instituciones y entonces aquí aparece un autor muy importante que es Edmund Burke Burke inglés también reacciona a la revolución francesa escribe un texto ¿sí? sobre la revolución francesa y le dice a un parlamentario francés y le dice nosotros en Inglaterra lo vamos a hacer de una manera diferente lo vamos a hacer gradualmente lo vamos a hacer sin tanta violencia vamos a mirar las cosas que están bien y las que están mal las vamos a cambiar y de Burke y eso lo plantea bien Oquesoft se surge digamos las ideas del conservadurismo que no son sinónimos del reaccionarismo el reaccionarismo si surge en Demestre en Bonal y en Donoso Cortés y eso es muy importante porque nos ponen en esta discusión bueno hoy en Colombia ¿cómo abordamos el cambio social? lo abordamos de una manera revolucionaria entonces uno pensaría que el gobierno actual tiene una apuesta por un enfoque revolucionario del cambio social ¿sí? disruptivo o maximalista o maximalista en algunas dimensiones de acuerdo quizás por lo menos en las palabras un sector del establecimiento un sector muy de la derecha que vienen son dignos herederos de los que iban por la destorcida se oponen al cambio y dicen no, 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 no un par de ajustes y quizás habría una palabra muy demonizada en estos tiempos en el centro ¿sí? unos que dicen no me miren no me miren se puede hacer el cambio pero se puede hacer de una manera gradual más concertada más sin que eso signifique un retroceso porque un poco un poco la expresión de ni un paso atrás siempre adelante del marxismo leninista ni un paso atrás siempre adelante es podemos ir avanzando pero no retrocedamos quizás una mirada de cambio incremental palabra expresión que tú defiendes mucho es podemos ir avanzando pero sin retroceder y sin destruir lo que ya está pasando ahí y claramente las reflexiones de Hichman no solo en ese texto sino en sus reflexiones de teoría económica por decirlo así en voz, lealtad salida, voz y lealtad un poco lo que plantea es eso el cambio es una cosa tan compleja tiene variables económicas, políticas sociales, culturales que es mejor ir con cuidado porque es posible que si nos movemos muy rápido buscando el cambio la irrupción puede ser más dañina que quedarnos en la inmovilidad Hichman era un reformista por un sentido casi epistemológico él concebía muchos de estos procesos como sistemas abiertos complejos donde había que ir con con cuidado hay una frase que está en los escolios de Gómez Dávila que parece también está casi igualita en Hichman y está en el cambio social no es cuestión de todo nada es cuestión de más o menos que refleja esa gradualidad ese reformismo a mí lo que me parece interesante Tania en tu historia por ejemplo es que esos dos tipos de progresismo el más liberal y el más radical en la república liberal se confundieron y los vieron como los mismos y lo mismo está pasando ahora creo yo tu reflexión como sobre eso cuando me parece hay una fuente primaria que traigo de un diario y dice los comunistas preocupados nos están confundiendo con liberales pero es como una cosa como terrible ¿cierto? terrible lo que está pasando y siento que básicamente tiene que ver con esa idea yo creo que me llama mucho digamos como este como lo difícil que es situar el debate reaccionario contemporáneo cuando esta idea de revolución como que desaparece ¿cierto? es más fácil situarlo cuando tenemos a la revolución francesa y entonces reaccionamos un poco ubicar la ley de Newton ¿cierto? pero al mismo tiempo en este momento cuando la revolución desaparece pareciera que la reacción se da en el lugar digamos de los derechos de que tanto podemos reconocer entregar redistribuir en el contexto de la sociedad capitalista sin discutir ¿cierto? el modelo pero de hecho yo lo que siento es que existen muchas revoluciones que se viven y muchas reacciones que nosotros podemos rastrear de manera diferenciada y sin lugar a dudas permanentemente vivimos las tensiones alrededor del cambio social y alrededor del modelo económico si yo recuerdo a Santos tratando de firmar antes del acuerdo de paz que lo que no iba a estar en discusión con las FARC era el modelo económico ¿cierto? o recuerden ustedes todas estas salvedades del acuerdo de paz sobre lo que no iba a estar en discusión que era la propiedad privada ¿sí? uno de los temas también de Petro en las famosas tablas de los mandamientos que ahora están también saliendo a la luz tiene que ver con eso no me voy a meter con la propiedad privada todos los días lo publica no me voy a meter con la propiedad privada lo acaba de sacar en la ABC Constituyente tranquilos no me voy a meter con la propiedad privada entonces realmente la idea acá de cambio social y del modelo económico está permanentemente en tensión y despierta reacciones de todo tipo ¿cierto? es decir como si no pudiéramos entrar nuevamente a discutir y eso fue muy difícil en el 91 y por eso también despierta sensibilidades reaccionarias con el Estado Social de Derecho es decir no podemos volver a discutir el papel del Estado en la economía ¿no? y acá con esta idea de Hirschman me parece interesante pensarse también de la mano de Arturo Escobar cómo nos impactó a nosotros también la construcción del tercer mundo ¿cierto? y de qué manera nosotros abrimos a construir ese tercer mundo cómo le abrimos también a construir también este concepto mismo de clases medias esta sociedad también que se transformó a mediados del siglo XX inicios del XXI entonces yo creo que sobre eso hay también unas naturalezas de resistencia muy fuertes Hirschman lo conversábamos ahora habla de tres obras reaccionarias la primera la de Francia que es contra la revolución francesa de alguna manera la segunda que sea a final del siglo XIX contra la ampliación del voto curiosamente llevando trayendo al voto femenino y eso se demoró en Europa hasta bien entrado el siglo XX que las mujeres pudieran votar y luego él dice en la década de los 70s 80s hay una reacción al estado de bienestar a los beneficios del estado de bienestar en el texto yo planteo que hay una cuarta ola reaccionaria en el mundo si en estos gobiernos de derecho y uno tuviera que identificar cuáles son esos temas y cada vez que lo pienso y ahorita que lo mencionábamos yo creo que hay una cuarta ola reaccionario contra Nancy Fraser lo que ha dicho Nancy Fraser contra las identidades y quien encabeza el tema es la reacción a los derechos de las mujeres y los temas de género digamos cuando uno empieza a ver esa incomodidad en muchas culturas y sobre por ejemplo el lenguaje inclusivo sobre la equidad de género el debate que se dio en Colombia sobre una terna parafiscal con tres mujeres y un magistrado de la corte suprema reaccionario dijo que él se sentía discriminado y presentó una tutela para que pusieran un hombre esa reacción que se está dando en muchas regiones contra las identidades y especialmente contra los derechos de las mujeres me parece que está consolidando una cuarta ola reaccionaria y de la mano también de la crisis climática también de los animalismos todas estas ideas yo todavía conozco que se santiguan animales con derechos que es esto la naturaleza con derechos también la crisis climática que además es uno de los pregones de quienes defienden también ser o movilizar agendas de cambio entonces yo creo que frente a eso la reacción también llega con mucha fuerza para defender también el pasado poco no sé la máxima de Descartes hombre amo debo decir que sufro con estudiantes en clase con sus mascotas sensibilidad reaccionaria sensibilidad reaccionaria segunda interesante conociéndonos Uber, Rampi y las mascotas ya les salió hay un capítulo que creo yo le faltó al libro y es el capítulo de esa tercera ola reaccionaria hay una parte que tiene que ver con mi profesión el capítulo hayekiano en todo caso el camino a la servidumbre es una crítica al estado bienestar en últimas es eso y Hayek tenía unas ideas interesantes sobre el cambio social sobre los órdenes emergentes y demás pero una antipatía tremenda contra el estado bienestar y como esas ideas contra el socialismo también como esas ideas de Hayek llevaron a fuentes de pensamiento reaccionario sobre todo con economistas pero si nos metemos en eso llegamos a los tecnócratas y se nos va el tiempo Alejandro pero mira que por esa vía y con Diego lo conversamos en algún momento si poníamos a Hayek y buscábamos a alguien que trabajara a Hayek como llegaron las ideas de Hayek claro pero concluimos que Hayek tiene una identidad mucho más clara que seguramente nos da para un segundo libro y que también va a moverse y es el pensamiento libertario que es distinto al pensamiento reaccionario pueden tener coincidencias en algunos temas hay afinidades pero es muy curioso que los que hoy estamos reconociendo como reaccionarios por ejemplo Milley por ejemplo Trump por solo nombrar dos también los reconocemos como libertarios pues de hecho Milley se reconoce y se autodenomina anarcocapitalista libertario pero eso daría para otro libro el pensamiento libertario y por supuesto que habría que pasar por Hayek por Bob Mises por Friedman por Amy Ryan y una cantidad de mujeres libertarias que están allí sería una las reaccionarias están ahí pasan desapercibidas también pero los libertarios están sacando pecho porque acaban de elegir presidente sí pero es un liberal un poco raro porque contra los derechos sexuales y reproductivos claro muy fuerte muy fuerte pero un presidente no y esa es una cosa curiosa del reaccionarismo es decir cualquiera dice públicamente me considero liberal sin vergüenza cualquiera dice me considero conservador incluso me considero socialista ya los libertarios lo están diciendo en la esfera pública pero muy pocos públicamente dicen yo soy un reaccionario ¿sí? por eso es la valía del artículo de Nicolás Gómez Dávila cuando él dice yo no solo soy un reaccionario soy el auténtico reaccionario ¿sí? y por eso el descubrimiento de Natalia es muy interesante Emilia Parto también lo dijo no, yo también indeclinablemente yo soy indeclinablemente reaccionaria indeclinablemente en la psicología reaccionaria el libro muestra también asomos de algo interesante que los reaccionarios no siempre fueron reaccionarios ¿verdad? Donoso Cortés no siempre fue reaccionario fueron liberales fueron conservadores sosegados y hubo un episodio histórico que lo radicalizó que es también interesante yo creo que tenemos unos minuticos para democratizar eso va con tu sensibilidad no, no preguntas, inquietudes PQR contra entonces una pregunta hágale, hágale ¿ustedes cómo ven la relación entre las ideas reaccionarias y el desarrollo histórico? ¿túrgale en Colombia? porque los reaccionarios en su versión más social se pueden autoidentificar como por ejemplo en algunos aspectos críticos del radicalismo o idealizadores de una sociedad de estamentos donde se logra apaciguar las diferencias de intereses incluso pueden criticar a los radicalistas como diciendo que son amantes del fin dinero de una óptica más moralista sin embargo en Colombia al modo de ver las ideas reaccionarias son progresistas pero en el sentido no de progresismo ideológico sino de el progreso del capitalismo y el historio la guía de Obama esta cosa famosa que dice de que cuando la guía de Obama gobernaba los gremios decían que la economía nunca había estado mejor en términos de desarrollo del capitalismo los reaccionarios no son reaccionarios no dirías una versión de derecha del desarrollo del capitalismo será hoy su idea y la segunda pregunta es la relación entre biográfica entre revolucionarios y reaccionarios porque hay hay revolucionarios que se vuelven reaccionarios en la biografía en la historia colombiana tenemos 200 José Julio en Virmes en él y luego pues el más papito que vive pero hay otro lo que todos y todos conocemos incluso medio jugando medio en sello otoniel la gente que es la que quiere y luego termina pues en otra a lo mejor es un ejemplo raro pero bueno lo de leer la gente que celebró la comuna de París y media generación después termina bancando la reacción y lo último ustedes dijeron que libertad es reaccionario Murray el palio libertadismo esa síntesis política y ese texto maravilloso fue por lo fascinante lo por lo bueno que es como la derecha tiene que buscar al pueblo que es una síntesis de libertad y de conservador Nicolás Gómez de Ávila sí era contra el capitalismo y le causaba repulsión esa forma de modernismo capitalista ese sí fue no capitalista los otros un poco más hay otras dos preguntas claro no ah ok escuchemos las preguntas no 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 por responder me gustaría por qué no invitar a Nicolás a que hiciera una reflexión porque es que quien hace un debate Nicolás pero entonces venga para acá sobre el desarrollo claro no están grabando para que venga para el micrófono hermano quien hace una discusión económica sobre el modelo económico desde una perspectiva conservadora y reaccionaria y su tesis del desarrollismo pues de alguna manera fue Álvaro Gómez Hurtado digamos tenía teoría para eso muchos lo de Arturo Escobar que es muy girzmaniano es girzmaniano sí anímese Nicolás venga venga ven aquí para que nos escuchen todos bueno gracias de acuerdo creo que es una pregunta interesante pero también creo que hay que distinguir de pronto al reaccionario en el poder del reaccionario en el pensamiento cierto el intelectual como lo mencionaba Alejandro pues Nicolás Gómez Dávila por ejemplo si era muy crítico del capitalismo en ese sentido le repugnaba le daba asco toda esa modernización pero los reaccionarios que llegan al poder no digamos no lo ven de esa manera digamos hay una Álvaro Gómez Hurtado no fue necesariamente un reaccionario pero tuvo momentos y sensibilidades pues como estamos hablando en este momento y pero cuando usted va y mira cuál fue su posición sobre el desarrollo económico constantemente fue digamos una tesis muy liberal tratar de buscar el incremento de los mercados de aumentar el consumismo de tratar de involucrar a la gente a la lógica del mercado y en ese sentido pues no pareciera digamos que hubiera articulado una visión distinta sobre cuál debe ser el desarrollo económico de hecho fue muy casi que neoliberal muy inspirada en Hayek también muchas veces también invocando digamos la necesidad de parar al Estado como un enemigo el principal enemigo de la libertad y entonces en ese sentido sí no creo que no creo que sea posible igual los reaccionarios en poco coinciden digamos que no hay un proyecto político articulado y mucho menos aún un proyecto económico diría yo de acuerdo de hecho uno de los criterios que usamos para escoger qué autores sí qué autores no porque encontrábamos políticos reaccionarios pero que no tenían obra escrita entonces era difícil leerlos investigarlos o al contrario como Nicolás Gómez Dávila marginado completamente de la política pero con una obra filosófica muy poderosa y entonces capítulos que se nos quedaron por fe y ahora los comentamos los liberales reaccionarios y hay uno que va adelante encabezando todos los rankings que es Luis López de Mesa sí Luis López de Mesa liberal de raca mandaca hasta antisemita sí completa antisemita siendo canciller prohibió la entrada de los judíos que estaban escapando de Europa por la persecución así el capítulo sobre Giraldo más o menos lo plantea los los reaccionarios de izquierda en Colombia ha habido reaccionarios de izquierda sí y entonces una cosa una cosa es digamos la sensibilidad de Gerardo Molina por decir algo sí Antonio García los liberales de izquierda el mismo Gaitán pero Gaitán tenía cositas reaccionarias tenía cositas reaccionarias bastantes cositas reaccionarias entonces uno podría faltó el capítulo de los liberales reaccionarios ahí yo creo que tenía cosas de Gaitán cosas de López Mesa incluso cosas de Baldomero Sanín pero no faltó del todo por ejemplo el capítulo de Natalia muestra muy claro por ejemplo cuál fue la reacción de muchos liberales autoproclamados frente a la expansión del derecho al sufragio de las mujeres y esa reacción en ese caso sí fue muy explícita además en los debates en la prensa y en la opinión pública y pues sí pelaron el cobre acá como Borjivan también digamos yo quisiera también como pensarse que a veces paradójicamente esa idea de progreso puede ser bien reaccionaria entonces la vemos monolítica y la vemos como con esta idea de telos de aprendizaje incremental y vamos avanzando esta idea decimonónica del progreso pero realmente no es como la rueda del tiempo de la que está hablando Marx que los reaccionarios quieren detener y que quieren regresar sino realmente es que la rueda se está moviendo para todos los lugares entonces mira lo que vemos por ejemplo muchos exmiembros del M19 del PRT del Quintin Lame hoy hacen parte del centro democrático o hacen parte de Mira o hacen parte entonces uno ve acá una rueda muy compleja ¿cierto? pero esa es la dinámica misma de la historia por eso es tan complejo leer a los personajes ¿cierto? es un Núñez jurándose liberal y luego protagonizando la regeneración Uribe también siendo liberal y luego pues siendo Uribe es decir ¿no? pero vuelve y juega hay que darle yo creo que esa es la importancia de la historia o Álvaro Gómez siendo un conservador con unidades reaccionarias encabezando la asamblea nacional encabezando la asamblea nacional constituyente y validando con su presencia digamos muchos avances que seguramente personas conservadores les debió haber sorprendido muchísimo ver a Álvaro Gómez ahí jurando al lado de Horacio Serpa y Antonio Navarro la nueva constitución y ese es un cambio muy interesante de Álvaro Gómez al final de de su vida cargando con el imaginario como dice Nicolás en el capítulo de ser el hijo de la bestia ¿no? es decir uno de los reaccionarios por excelencia ¿no? pensar en cargar ese imaginario es tremendo y al mismo tiempo protagonizar este episodio de nacimiento a la asamblea hay otra pregunta más difícil sobre esta psicología yo creo que en todo caso en el tránsito ya personal es más probable del progresismo hacer reaccionario que en la vía contraria y si tenemos pues muchos ejemplos ya sería más una especulación psicológica que cualquier cosa vamos a tomar dos preguntas y terminamos ¿cierto? comparado mi pregunta está muy concatenada con lo que decía porque a mí me sorprende mucho que hoy por hoy con la cuestión de la constitución política no hay uno no vea muchos conservadores clásicos no sé si también reaccionarios dependiendo de la constitución del 90 lo que es claramente la ley el contenido liberal y también social incluso mucho más explotado por la corte constitucional y ahora uno vea la corte también con un nivel de legitimidad como el banco de la red política y uno dice cómo igual a tener tanta legitimidad la constitución política del 90 es un proyecto político digamos de la grande liberal y social también y que hoy por hoy haya una posición importante de la sociedad que se reconoce como conservadora pero que legitima la constitución del 90 y no solamente digamos personas distintas como yo me reconozco que me veo identificado con ese valor mucho más social izquierda y liberal me parece interesante Jorge Iván porque yo creo que algunos conservadores ven en esa constitución y en su legitimidad una fuente de estabilidad y por eso la defienden creo yo no sé qué opinión yo creo que tiene que ver la presencia de Álvaro Gómez fue muy importante no olviden que en cambio la otra vertiente del partido conservador que en la histórica en la historia se veía como más moderada que era la de Misael Pastrana sale de la de la de la de la asamblea constituyente pues la renuncia de Pastrana por todo el tema de la extradición pero yo creo que mucha muchos conservadores se vieron representados en Álvaro Gómez porque finalmente una asamblea constituyente es un campo político y muchos se vieron representados ahí pero hay otra cosa que yo creo que es un desafío para el cambio y es que los cambios en las sociedades se dan por diversas razones pero el cambio que es exitoso es en el que se avanza y no se pone en riesgo digamos las sensibilidades de quienes no se ven directamente beneficiados por ese cambio por decirlo de alguna manera entonces si 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 se le sabió su sensibilidad burkiana yo creo en el sentido de que claro defender por ejemplo todo el tema de las identidades cierto y hay que defender el tema de las identidades y a medida que se van especificando pues la sensibilidad reaccionaria se va intensificando entonces uno dice listo derechos de las mujeres muy bien pero derechos de las mujeres de los hombres trans a embarazarse esa ya es una esa ya es digamos una vuelta de tuerca más compleja donde muchos se devuelven muchos se devuelven de ahí y yo creo que hay que avanzar en eso sin duda reconocer eso pero hacerse cargo desde el punto de vista del discurso con los que se sienten amenazados por esa por esa circunstancia creo que no no se está cuidando esa parte de quienes se sienten amenazados pero ojo no para darle la razón ni mucho menos sino para quizás una pedagogía del cambio decir mire ese cambio hay que darlo usted no se tiene por qué sentir amenazado ni mucho menos si un hombre se reconoce como un hombre trans que quiere embarazarse eso en que lo afecta hay que permitir ese cambio y creo que hay una pedagogía que hay todavía por hacerse solo diría también pues que hay visiones políticas de mundo diversas al interior de toda comunidad política y hay conservadores que tienen mucha tienen vena también liberal hay conservadores que tienen puede ser contradictorio pero tienen como una suerte de compromisos también con valores democráticos otros más radicales otros agazapados escondidos reaccionarios entonces yo creo que es también creerle a esa diversidad nuevamente pensar que esa diversidad también construye esos momentos todos políticos yo tengo una pregunta que va a decir el uso de esta categoría de los funcionarios no termina desbujando una historicidad no solo de los personajes sino también de los procesos en ese sentido que veo que está la tecnología en la medida en que uno la pone a dialogar con un proceso que hasta cierto punto uno considera constituido como lo puede ser la reducción como lo puede ser el cambio pero constituido constituido a través de una pedagogía ¿te lo entiendes? entonces el reaccionario está pues digamos luchando contra ese proceso pero es un proceso que ya se aborda desde el nuevo conocido pero probablemente en el momento en el que el autor está el autor el personaje está participando pues ese proceso no está constituido sino que está siendo parte individual de la institución de la revolución en Colombia de la independencia entonces un momento revolucionario es eso y de pronto sociedades que no estuvieron del lado de esa revolución como la que los indígenas los apos ciudades como Santa Marta como pasa en ese momento no están reaccionando frente a una revolución sino a un proceso un proceso que puede tener sin número de resultados pero que es propio de esta institucionalidad entonces no sé por qué es una pregunta de esta estrategia de la institución ¿quiere contestar? me parece una pregunta interesante epistemológica pero en el fondo creo que a cualquier proceso de sistematización de la historia en retrospectiva se le podría hacer la misma crítica son procesos que uno trata de ordenarlo con un concepto y aquí yo defiendo el libro el libro yo creo que desde la primera página entiende la complejidad y no quiere crear una categoría completamente monolítica no la categoría es porosa y yo creo que ese es intento de darle un hilo conductor respetando la complejidad y creo que la diferencia entonces habría que hacerla en el mundo de las ideas y en el mundo no sé de la acción social o de la acción política entonces por ejemplo el caso de pasto frente a la independencia se resistieron a la independencia y se resistieron al discurso bolivariano pero no podría uno fácilmente decir que entonces es que los pastusos eran reaccionarios o que hay algo en la cultura pastusa que los indique reaccionarios no pero si hubiera algún escritor y eso sería una buena investigación histórica que hubiera hecho una reflexión sobre la inconveniencia de la independencia sobre que era mejor seguir en monarquía sobre que no había que comprar digamos todo el discurso bolivariano en ese autor uno si se podría fijar como un autor o una autora reaccionaria pero eso no sería una objeción a las sociedades que como tú lo decías natural históricamente reaccionan ante una situación porque la palabra reacción tiene esa riqueza es a una a toda acción le corresponde una reacción pero no toda reacción es reaccionaria en el sentido de ser retrógrada puede haber reacciones progresistas a movimientos revolucionarios por decirlo de alguna manera ¿sí? Sí y yo también diría que el libro hace muchas movidas historiográficas para que nos preguntemos por los ausentes ¿cierto? y eso es un llamado es decir ojalá el libro llegue y empiece a cuestionarse por otros lugares por otro tipo también de reaccionarios por otro tipo de identidades por otro tipo de subjetividades ¿no? yo creo que esa es la contribución por ejemplo de las mujeres esa es la contribución también de pensarse esto no solo con el clásico Nicolás Gómez Dávila sino también con Emilia ¿cierto? es la idea de pensarnos otros escenarios donde esto puede estar surgiendo e incluso defendiendo que a veces hasta las ideas progresistas pueden ser reaccionarias si nos abrazamos que es lo que dice Hirschman que es lo que dice Hirschman después de una hora larga de acción creo que la reacción correspondiente es un aplauso para los muchas gracias muchas gracias felicitaciones en nombre del libro gracias a Planeta al gimnasio moderno por recibirnos acá a ustedes por venir y Alejandro por esta conversación tan inteligente y tan sugestiva para que compren el libro se lo lean y empecemos el debate sobre esto este libro es un punto de partida no es un punto de llegada es un punto de partida para abrir el debate sobre las ideas reaccionarias en Colombia y el mundo gracias de nuevo gracias a todos gracias gracias